No hay navidades, no va a haber regalo Todos estos raperos son unos nenes malos Por más que pataleen y formen escándalo Me meto y me robo todo lo que está bajo el palo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Son años matando raperos Años contando dinero Un año gatillo rebelde sacándole el dedo al género entero Un año muy productivo aunque me busqué un par de enemigos Todo lo negativo lo cojo y lo compro el tiempo positivo Pero siempre la poli chambeá, tirao pa' atrás en la guagua tintea Sigan fronteando cabrones con carros y prendas Arquila Sigan subiendo fotitos, di que he abrazado con el ruso Conectado a cien con los buzos, a veintiséis dime que los puso Me dicen bajarle dos, yo digo no voy a bajarle ni una Ellos quieren meterme el pies y yo de pies tengo una laguna Estoy puesto para lo mío, pa' mi familia y mi fortuna Te lo juro no descansaré hasta comprarme un pasaje a la luna Por eso toditos los años me visto de santa para estos raperos Para quitarle el regalo que no se merecen y limpiarle este género Hay que ponerle un veneno en el género urbano a ver si matamos lombrices Un año entero trapeando en serio, dirme que componen estos infelices Me cago en la madre del diablo, a Noel lo metieron preso Pero gracias a él ya no cantan bonito, solo violencia y sexo Pero esto es una bomba de tiempo, mira lo que le pasó a Tempo No me vengan hablando mierda en los comentarios que todo esto es cierto Tengo que darle las malas de nuevo en las navidades Que no hay regalo y si se portan bien no hay quien regale Aunque dejen las drogas y entreguen los metales Aunque saquen un millón del banco y los regalen Tengo que darle las malas de nuevo en las navidades Aunque dejen las drogas, las drogas, las drogas y metales Tengo que darle de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Aunque saquen un millón, millón, millón y los regalen Tengo que darle las malas de nuevo en las navidades Aunque dejen las drogas, las drogas, las drogas y metales Tengo que darle de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Aunque saquen un millón, millón, millón y los regalen Atentamente don gatillo la zozobra Y vengo este año venenoso como cobra Tu cadese, lo que a mi me sobra Pidiste fama, toma mi sombra Tienes firma, tienes plata, no tienes historia Cuando te miras al espejo lo que ves es coria Ya no tienes resumen, quieres mi trayectoria Por eso tengo que darte una muerta obligatoria Ya me monto en el trineo, voy a siéntese a cuerdeo Me tiro una aventura y no es la de Romeo Llegó el mero mero, burnings rubber like gomero Te conforma con segundos, yo siempre seré el primero Soy el dueño de la ruta, aunque mi mal no lo sea Soy un hijo de la gran puta Controla tu conducta, soy el sante navidad Cabrón, a mi no me discuta